Gracias. 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 Yes, we can hear you. Ah, that's amazing. How are you doing, guys? Hi, my name is Sylvia. I'm going to be your online teacher for today in a month, hopefully. Mi nombre es Sylvia. Voy a ser su profesora de hoy a un mes. Espero que nos llevemos bien como grupo. Vamos a echarle ganas en lo que podamos. Considérenme como una amiga, como una doctora. Estoy aquí para ayudarles y guiarlos en este proceso. Vamos a tener un grupo de WhatsApp donde pueden darme cualquier pregunta. Estoy a su disposición. Y pues me gustaría que antes de empezar la clase, quedaran muchas cosas en claro para ver cómo vamos a funcionar como un equipo. Primero, siempre me gustaría que se entren en la plataforma cada vez que ustedes vayan a tener la clase. Porque así ya tienen idea de precisamente el tema que se va a tratar y va a ser un poco más fácil poder darle seguimiento o alguna refrescada de algo que no hayan entendido o poder ahondar más en el tema. Cada semana vamos a estar cubriendo una sección. Una sección por semana. Son cuatro días. Y cada sección tiene dos, tiene varias lecciones. Después de dos lecciones hay como un pequeño ejercicio que ustedes tienen que hacer. Por favor, háganlo. Porque eso les va a servir para practicar. Y es un ejercicio que se puede hacer varias veces. Si en la primera ustedes no tuvieron la nota que esperaban, pueden volverlo a hacer. No hay ningún problema. Hasta que ustedes tengan la nota que esperaban. Pero es importante que ustedes lo hagan para que así después se vea cuánto ustedes pusieron en práctica lo que aprendieron en clase. Y lo mínimo que tienen que hacer es un 80, 85% para poder ustedes pasar al otro nivel. Y cualquier duda, siempre estoy a la orden. Oigan, no hay ningún problema. Bueno, pues eso sería prácticamente lo que yo esperaría de ustedes. Hoy me gustaría que cada quien se den presentada para empezarnos a conocer mejor y romper un poquito el hielo como se dice en buen salvadoreño. ¿Quién empieza? Ay, mi niña, estás mejor de salud. Un vasito de agua está bien. Ok, gracias. A ver, te escucho. Mi nombre es Daisy, Daisy Guadalupe Alguera. Hola, Daisy, qué gusto conocerte. Dime, ¿qué esperas tú de este, de estas clases? Aprender bien el inglés. Poder entablar una conversación. Todo, todo lo del inglés. Perfecto, no te preocupes. Aquí estamos para apoyarte, ¿ok? Y no te han dicho que aquí todos estamos para aprender, ¿sí? Ok, gracias. Vaya, con gusto. ¿Alguien más? Si nadie se avienta, vamos a tener que hacerlo dedocráticamente. ¿Qué les parece? Hello, hello. Hola, compañeros. Hola, María. Hola. Lo que yo espero de este curso, mis expectativas son grandes. Lo que yo espero es lectura, escritura y pronunciación. Eso es lo que yo espero de este curso. Magnífico, María. Ah, pues ya sé, ¿a quién le vamos a sacar el jugo, eh? No, no te preocupes. A la teacher. A la teacher. Oye, no, ¿cómo vas a creer? No, estamos bien, muy bien. De hecho, son los puntos que yo más enfatizo, ¿sabes? Entonces, ahí le vamos a trabajar. Y no se preocupen que cada quien tiene comprensión diferente, ritmo diferente de aprendizaje, y yo tengo toda la paciencia del mundo también. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Genial. Gracias, María. ¿Alguien más quiere apoyar? ¿O tú quieres decir algo más? Sí, este Rubén nos va a apoyar. Ah, muy bien, Rubén. Dime, Rubén, que te escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Rubén, pues, Rubén Peñate, pues, si es el curso, pues, aprendamos lo mejor, pues, que pongamos todos las ganas de aprender. Genial, muy bien, y espero mucha colaboración de parte de ustedes, ¿ok? Genial. Yo soy una profesora buena onda, pero también soy, pero es para aprender, así que no se preocupen, ¿eh? Muy bien. A ver, a ver, a ver, ¿quién más? A mí me falta el señor Morán y me falta también Ingrid Guzmán. Yo también. ¿Quién se avienta? Yo, yo, yo. Hola. Mi nombre es Rubén Morán. Hola. La verdad que tengo bastantes expectativas. Veo que hay otro compañero que también sea igual que a mí. Este, pues, a aprender, pues, la verdad que gracias a Dios tenemos esta oportunidad y es de aprovecharla. Así es, tienes toda la razón. Vamos a poner de nuestra parte como equipo de Ingrid Corporativo y también necesito que también pongas de su parte. Si trabajamos como equipo, ya verán que la vamos a pasar muy bien y vamos a aprender muchísimo. Que eso se trata, ¿eh? Ok. Muy bien. Gracias, Rubén. Me falta Ingrid. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ingrid Lorena Guzmán. Hola. Y, pues, sí, al igual que todos, ¿verdad? Mi expectativa es aprender bastante en este modo y, pues, llevarnos bien con todo y colaborar. Exacto, de eso se trata. Incluso entre ustedes, ¿eh? Yo no entendí tal cosa. Ustedes me pueden abordar a cualquier hora, oigan. Yo soy 24-7, pero no lo tomen tan literal tampoco. Oigan, sí. Yo tuve un alumno allá en una clase presencial que realmente lo tomó literal. Me estaba escribiendo a las 11.59 pm. Y yo, ¡qué bárbaro! Y yo al siguiente día le dije, oye, es cierto que yo soy 24-7, pero yo creo que te pasaste. Pero no sé. Oigan. O sea, tampoco está esa hora. No, exacto. O sea, que así no lo tomen tan literal, oigan. Bueno. Qué bueno que ya nos hemos presentado. Nos vamos a pasarla súper bien. Yo quisiera saber cuántos de ustedes, sé que muchos de ustedes hoy tuvieron alguno que otro problema logándose a través de la plataforma. Pero quisiera saber si tuvieron la oportunidad de echarle un vistazo al tema de hoy. Yo no. A ver, levante la manita quién sí y quién no. ¿Era de los números? Ah, no. Qué bueno que te adelantaras. Te felicito. Pero no era lo de los números. No. Ah, ok. A ver. ¿Quién se gana un puntito extra? Oiga, a ver. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, ¿quién me da? ¿Mari? ¿Ingrid? ¿Stacy? ¿No? No. Era lo de los meses. Ah, muy bien. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué dijo eso? ¡Mari! Bien, exacto. Genial, te felicito, exacto. Los meses y las fechas. ¿Cómo se dice mes en inglés? Month. Month. Muy bien. ¿Y fecha? Date. Date. Ah, ah. Day o date. 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 Ajá. Muy bien. ¿Y mes dijimos? Month. Month. Ajá. Muy bien. Algo que les vamos a decir desde el principio. Ven, la palabra mes termina con qué dos letras. T-H. T-H. T-H, exacto. En inglés, cuando va la T-H, se pronuncia como una Z, al final. Y cuando va la P-H, es como una F. Pero en este caso estamos hablando de T-H para la palabra mes. Entonces, se pronuncia month. Month. Alcanzan a ver mi lengua, que va en medio de mis dos dientitos. Bueno, grupo de dientes. Mira. Month. Month. Exacto. Exacto. Month. Ahora la boca y permite una Z. Month. Muy bien. Month. Los felicito. Month. Month. Muy bien. Perfecto. Es precisamente un sonido que como nosotros no ocupamos la Z aquí, entonces es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero a medida que usted vaya practicando, le va a salir. Al principio, va a tener que sacar. Usted trate de fijarse en cómo muevo la boca y si tiene que sacar la lengua, saque la lengua. Si se la tiene que morder también. No, mentiras. Este, ¿sí? Y a veces va a tener que soñar un poco como para destrabarse los músculos de la cara y tal vez sonar un poco exagerado, si usted quiere. En inglés se dice Goofy. Goofy es así como la caricatura de los muñequitos de Mickey Mouse y todo eso, porque Goofy le hace ujú, 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 ¿se recuerdan? ¿Sí? A veces uno tiene que ser exagerado, pero para que los músculos faciales se te acostumbren. Ya después te sale natural. Y no importa que la cosa es que te salga el sonido. Ya después todo te va a salir fluido. ¿Chévere? ¿Sí? Ah, ok. Muy bien. Perfecto. A ver, ¿cuántos son los meses del año? 12. 12. 12, muy bien. En inglés también, ¿verdad? Ok, muy bien. Ah, vamos a ver a quién se está rascando la cabeza. Oh, muy bien, Rubén, muchas gracias. Qué gracias por participar, ¿eh? ¿Cómo se dice enero? January. Muy bien. ¿Ingrid? ¿Febrero? February. Ajá. Ok, síganle. ¿Marzo? ¿Daisy? Marzo... March. 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 Muy bien. March, march. Perfecto. ¿Herbie? Abril. April. April, ok. ¿Mayo? María. May. Ajá. ¿Junio? Rubén. Agust. June. No, muy bien. Ah, perdón, perdón. ¿Junio, cómo era? June. June. Carolina, creo que está con nosotros. No, no está. ¿Ingrid? ¿Julio? July. Muy bien. ¿Agosto? Rubén. August. Muy bien. August. Muy bien. ¿Septiembre? September. September. Muy bien. ¿Octubre? October. October. ¿Octubre? Muy bien. November. November. ¿Y el último? December. Muy bien. Los felicito. Ah, ya ven que si se las pueden, si está bien, no hay ningún problema. Excelente. Hoy vamos a hacer algo bien fácil y rápido. ¿A quién me va a ir diciendo uno por uno, uno por uno? O sea, primero uno, January, February y así. Pero no van a tener tiempo para pensar. O sea, ¿qué quiere decir qué? Usted, primero, Ingrid empieza con enero, Daisy sigue con febrero, después Irving sigue con marzo y así vamos. ¿Ok? ¿Quién va a ser el último o va a ser Rubén? Y el penúltimo va a ser Mario. O sea, primero va Ingrid, Daisy, Helvin, Mari y Rubén. ¿Les parece? Sí. ¿Están listos? ¿Ya calentaron? Sí. Ok. Bueno. Muy bien. Ok. Empecemos. Ingrid, January. January. ¿Quién más? ¿Sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién va? February. February. ¿Quién más? March. ¿Ok? ¿Después? April. ¿Ok? ¿Rubén? Mike. Ajá. ¿Quién más sigue? Junio. Ajá. ¿Quién más? July. Ajá. ¿Siguiente? Rápido. Te pasa el tiempo. Acaba el tiempo. August. ¿Ok? September. ¿Ok? ¿Después, Peñate? October. Ajá. ¿Después? ¿Después? November. ¿Y después? December. December. ¡Bárbaro! Muy bien. ¿O qué les parece si hoy vamos detrás para adelante? ¿Sale? Yes. ¡Oh! Ok. Muy bien. Perfecto. ¿Quién va a ser la víctima? Perdón. ¿Quién va a empezar? December. December. Ah, no. Pérense que no les he dicho quién va a empezar, ¿eh? Ah, ok. Vamos entonces. Vamos. María primero. Después va Daisy. Después va Peñate. Después va Morán. Después va... ¿Quién más? Henry. Ajá. Y por último, ¿quién más? Mike. Ingrid. Eduardo. Eduardo. Va. Délo, vale. Dezembro. Una, dos, tres. ¿Quién más? December. Ok. November. Ajá. Continúe. Muy bien. Setembro. Ok. Time is counting. Time is counting. Agus. No sopren. Agus. Agus. Ajá. ¿Quién más va? Ok. ¿Quién se le perdió? Ingrid. Juli. Ok. ¿Quién va después? ¿Quién se perdió? Muy bien. ¿Siguiente? April. Ajá. March. March. Ajá. Ok. Ok, Morán. Janorí. Ah, y esa fue el más fácil, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Los felicito. Verdad que no es tan fácil de atrás para adelante, ¿verdad? Son unos segunditos. Y, uy, ¿cuál era después, eh? Muy bien. Pero los felicito. Le hicieron un buen trabajo. Vamos a ir viendo cuánto se tarda. Muy bien. Hoy vamos a practicar un poco la pronunciación de cada uno. ¿Les parece? Yo les repito un par de veces y ustedes repitan después de mí. ¿Sale, vale? Sí. Ok. Ok. Enero. Se dice January. Oigan bien. January. January. Oigan bien otra vez. January. January. Exacto. January. Exacto. En inglés no hay acentos como en español, pero si hay fuerza de voz, y en este caso cae en la primera sílaba. ¿Sí? Perfecto. Pasamos a la siguiente. Febrero se dice February. February. Muy bien. ¿Otra vez? February. Excelente. Muy bien. Pasa lo mismo. Muy bien. Pasa lo mismo que con January. ¿Se recuerdan? Bueno. Hoy vamos a marzo. March. March. ¿Otra vez? March. Excelente. Vamos con abril. April. 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 Muy bien. Muy bien. Abra la boca. Aunque sea en exagerado, no importa. April. Muy bien. April. April. Muy bien. Vamos a mayo. May. May. Rubén, tienes que sonreírte más. May. 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 Muy bien. Junio. June. 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 Míreme la boca. June. June. Excelente. July. Ok, abra la boca. July. July. Excelente. August. 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 Very good. August. August. September. 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 Muy bien. Te felicito, Rubén. Muy bien, Daisy. Muy bien, Mari. Muy bien, Mike. September. Okay. Muy bien, Ingrid. October. 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 Perfecto. November. Very good. November. 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 Very good. Y el último, December. 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 Excelente. December. 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 Sí, ya después van a ser regla de todos así, ¿verdad? Sí, sí. Las fechas. Exacto. Las fechas. Exacto. Y vamos a ver esas dos cosas porque son importantes a la hora de usted, por ejemplo, hablar de una ocasión especial. Como por ejemplo, su cumpleaños, si está casado el día de su aniversario, ¿sí? El día en que se graduó de la universidad, hablar de una fecha específica como San Valentín, el día de acción de gracias, día de la independencia, etc. Pero si usted no sabe cómo se dice tal fecha, va a ser un poquito difícil expresar. Por eso es que hoy vamos a ver las fechas. Dates. ¿Saben? Para expresar las dates en inglés es diferente al español. Por ejemplo, si yo quiero decir en español el primero de, se dice el primero de febrero o febrero uno. Febrero uno. Uno febrero. Exacto. Porque en español se usa lo que conocemos como números cardinales, pero en inglés se utilizan los números ordinales, es decir, que llevan un orden, ¿sí? Lo difícil no es tanto la escritura, sino la pronunciación. Sobre todo con los tres primeros, que llevan un ST, un ND, un RD. De ahí los demás van con TH. ¿Los han visto? Sí. Sí. Muy bien. A ver, ¿quién es el voluntario? Ay, muy bien. Quiero... Ingrid. Sí. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Bien. Me voy bien. A ver, ¿cómo se dice primero en inglés? Third. Ajá. ¿Cómo se dice segundo en inglés, Morán? Second. Ajá. Muy bien. ¿Cómo se dice, Daisy, cómo se dice tercero? ¿Qué? Ajá. Aquí estamos a Fátima. Muy bien. ¿Te recuerdas? Tercero. No. No. ¿Quién le ayuda? Ah, muy bien. Gracias, Mari. ¿Qué? Tercero. 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 Ajá. Tercero. Tercero. A ver, cuarto, Ervin. Fort. 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 Ajá. Quinto. Quinto, Daisy. Fort. Es Fort. 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 H. Al final, con Z, ¿verdad? Ajá, muy bien. Fort. Fort. Jorge, ¿cómo se dice décimo? ¿Cómo se dice treintaavo, Rubén? Morán? Thirteen. ¡Tirteen! ¡Ajá! No, ese es trece. Ok. Ajá. A ver, Peñate, ¿cómo se dice treinta y uno? ¿Y abo? Sí, sí. Sí. ¡Ay, yay, yay! Yo sé. Fáil. Muy bien. No es fácil, pero ya van a ver que sí lo vamos a poder lograr. La pronuncia. Ah, casi, casi. Casi te doy un chocolatito. Sí, lástima que no te lo... No, como no, sí te lo vas a ganar. Pero, ¿cómo te lo voy a mandar? Dime. ¿Cómo te lo puedo mandar? Pero sí, sí te lo vamos a mandar. Muy bien. Vaya, perfecto. Vamos a ver si les puedo compartir mi pantalla, porque yo necesito que vean algo que estoy viendo yo hoy. Y vamos a ver algo bien interesante. Déjenme ver. Aquí. Aquí está, está. Sure. Permítanme. A ver. Ajá. ¿Pueden verlo? No. Está cargando. No lo ven. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Hoy sí, va. Chévere. Ok, ese es un review de lo que estamos viendo ahorita. Ahorita me vamos a enfocar en esta parte, miren, donde dicen dates. Yo he puesto del 1 al 6 porque son los más difíciles de pronunciar. Pero ya van a ver que lo vamos a lograr. ¿Cuál es la terminación para primero? Primero. S-T. S-T. Exacto. Entonces, cuando usted utilice, primero, usted siempre va a poner esto que ve a la par. Miren, ve el 1 y ve la S-T chiquita. Cuando usted me escriba fechas, ya sea la fecha en que estamos hoy, la fecha de algún acontecimiento, un día especial, si va, por ejemplo, 21, usted tiene que poner S-T. S-T, 31, S-T a la par. Siempre. Porque utilizamos en las fechas los números ordinales o cardinales, chicos. Ordinales. 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 Muy bien. Exacto. Lo mismo vemos para el número 2, que, ¿en qué termina? ¿En qué dos letras? En el D. Ordinales. Exacto. Entonces, vamos a hacer lo mismo que lo que acabamos de explicar en el número 1, en el primero. Y también vamos a hacerlo con el tercero, porque la terminación es RD, ¿es correcto? Sí. Y del 4 para allá, no se me preocupen, que todos terminan en TH. Todito. Eso es bueno. A ver, Rubén Morán, te quiero preguntar, ¿cómo dijimos que se pronunciaba la TH? TH. No, TH. ¿Cómo se pronuncia la TH? Cuando va unida, ¿qué sonido hay? De la Z. Muy bien, te felicito. Estaba prestando atención al muchacho, lo felicito. Excelente, muy bien. Si ustedes se fijan, a la par de las fechas, he puesto entre paréntesis cómo se pronuncia. Y porque, precisamente, con los tres primeros es donde tenemos más dificultad. No se preocupen, lo van a hacer súper bien, solo es cuestión de práctica. Por ejemplo, el primero, la mayoría me pronunció cómo se escribe, pero se pronuncia entre paréntesis. Se pronuncia FIRST, con E. ¿Me escuchan después de mí? FIRST. FIRST. Ajá, muy bien. FIRST. Exacto. Abre la boca. Muy bien. Vamos al segundo. ¿Ven que he puesto un acentito en la primera sílvalaba? Porque ahí es donde va la fuerza de voz. Segundo se pronuncia SECOND. 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 A ver, Daisy, ¿quiero oírte? SECOND. Oye, Morán, ¿quiero oírte? SECOND. SECOND. Ok, Jorge. SECOND. Muy bien. ¿Quiero oírte, Carolina? SECOND. Muy bien. ¿Mari? SECOND. SECOND. Muy bien. ¿Peñate? SECOND. Muy bien. ¿Ingrid? SECOND. Muy bien. ¿Elvis? SECOND. Muy bien. ¿Elner? SECOND. Magnífico. Muy bien. Hoy vamos con uno de los más difíciles, que es el tercero. Correcto. ¿Se acuerdan que la TH se pronuncia como Z, no es cierto? Entonces, vamos a pronunciarlo THIRD. Vean mi boca. Mi lengua está en medio de los dos grupos de dientes. THIRD. THIRD. Muy bien. Empezamos con Ingrid. Vamos, Ingrid, tú puedes. THIRD. Muy bien. ¿Vamos, Peñate? THIRD. Muy bien. ¿Daisy? THIRD. Muy bien. ¿Ervin? THIRD. THIRD. Muy bien. ¿Caro? THIRD. Muy bien. ¿Enelbert? THIRD. Muy bien. ¿Jorge? THIRD. Muy bien. ¿Y Morán? THIRD. ¿Quién me falta? THIRD. Ya, estamos bien. ¿Caro? THIRD. Muy bien. THIRD. Excelente. Es como una Z. Excelente. Vamos con el cuarto. Si pueden pronunciar el cuarto, pueden pronunciar los demás. Cuarto se dice FORF. FORF. ¿Saben para saber si están pronunciando bien? Cuando ustedes dicen FORF, tienen que sentir como un airecito que les sale de la boca y les topa con los labios. FORF. 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 ¿Siente el airecito? FORF. OK. FORF. FORF. Excelente. FORF. Vamos al quinto. FORF. Este, a los chicos les va a gustar. Porque tiene que ver con un deporte que la mayoría de ellos practica. Y no es porque Peñate tenga una camisa azul y blanco. No. No es eso. Ya lo caché. No. Si no es por la famosa FIFA. La FIFA. ¿Verdad? Cuando usted pronuncia la palabra FIFA, ¿verdad que también tiene que pegar los labios con los dientes y les sale un airecito? ¿Verdad que sí? Sí. Vale. Entonces, eso mismo vamos a hacer para decir, para decir quinto. ¿Sí? Diga. Sí. 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 Ajá. Muy bien. Sí. ¿Quién más? Sí. Exacto. Excelente. Vead que ese es un poquito más fácil. Sí. Ya ven que la FIFA funciona. Yo le dije. Muy bien. Vamos con el último. Con seis. Six. 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 Ajá. Six. 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 Excelente. A ver, ¿quién es el valiente que me ayuda con todo lo que hemos visto ahorita? Ah. Estoy pensando en uno al, ya le digo. Um. Del uno al ocho. ¿Quién primero? Gracias, Ingrid. Comienza tú. Nada. Pero. No, no, no. O sea, dime un número en español. Randomly. Randomly quiere decir arbitrariamente. Eh, siete. Eh, no. Edwin. Eights. Eh, no. Eh, Daisy. Español. En español, sí. Sí, en español. Cinco. No. Ah, déjeme ver. Peñate. Nueve. Nueve, que lo diga en inglés. Ah, como usted quiere, en inglés o en español, estamos bien. No, no. Nueve. No, porque dijimos del uno al ocho. Del uno al ocho. Ah, perdón. Cuatro. Ah, ja, 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 ja. Uh, uh, lucky you. Suertudo. Ese era, fíjense. Muy bien. Congratulations. Excellent. Bueno. You're more than welcome, sir. Más que servido. Entonces, bueno. ¿Qué le parece si me pronuncia del uno al seis? Dele. Empieza usted. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Ok. Six. Uh-huh. And... Seven. 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 No. No, hasta ahí estamos bien. No se me emocione tanto. Muy bien. Lo felicito. Excelentemente. Thank you. Muy bien. Ya ve que sí se puede. Muy bien. Excelente. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Tienen dudas? No. ¿Preguntas? ¿Todo blue? ¿Todo claro? ¿Como el agua cristal o como el agua el acelguate? ¿Cómo el acelguate? ¿Qué fue que dijo? Jorjito, ¿verdad? Sí, como el acelguate que lo está limpiando. Óndale, bueno. Espero que realmente sí les quede, no tan así, ¿verdad? Espero que le quede limpito ya a ustedes. Muy bien. Bueno, aquí hemos repasado esto. Vamos a ver cómo podemos poner en práctica. Pues eso, ¿verdad? Y a lo que estábamos viendo es que podemos hablar cuando son días especiales. Por ejemplo, alguien le puede preguntar a usted, ¿cuándo es tu cumpleaños? En inglés se dice, ¿cuándo es tu cumpleaños? 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 Muy bien. En este ciclo vamos a aprender acerca de estas preguntas que se conocen como WH Questions, que son preguntas así como ¿cuándo, dónde, por qué, cómo y todo? Así preguntas como de reportero. Y cuando usted usa WH Questions, la entonación va para arriba. ¿Sí? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Exactamente. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Excelente. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Excelente. La entonación va para arriba. Ya con los otros tipos de preguntas que vamos a aprender después, la entonación va para abajo. ¡Ey! Excelente. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Muy bien. Una consulta. ¿Esa entonación aplica solamente cuando son las preguntas qué, cuál, cómo? Sí. ¿Sí? Sí, exacto. Con lo que se llama WH Questions. Ok. Gracias. Entonación, teacher, es como en español. ¿Cómo te llamas? Algo así. Ajá. Pero en ese caso sería, ¿cuándo es tu cumpleaños? Perfecto. Chévere. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a responder. Si ustedes se fijan acá, les he puesto el mío. My birthday is on February 9th. Mira. Mi cumpleaños es el 9 de febrero. Nice. My birthday is on February 9th. ¿Ves? Es como pronuncio 9. Nice. 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 Siempre la lengua era en medio de los dos grupos de dientitos. Nice. Excelente. Nice. Nice. Y seguimos la regla. ¿Cómo decimos eso? Bueno, primero, la fórmula sería el día especial. En este caso, mi cumpleaños. Nice. Ajá. Aquí is es lo que se conoce como el verbo to be, el verbo ser o estar. Posteriormente, usamos la preposición on, como lo vemos acá. Y después decimos el mes, que en este caso es febrero. Y por último, date, la fecha, que en este caso es el 9. Y esto lo podemos seguir para cualquier tipo de evento. ¿Pero qué le parece si practicamos? Voy a decir el mío porque está bien fácil, solo le voy a cambiar el mes, ya van a ver. Vaya, dígalo. My birthday is on October 9th. ¡Ey! ¡Muy bien! Ay, no, eso sí está jugando a pasar, no está bien. Ok. Vaya, Morán, le toca a usted. My birthday is on September 30th. ¿En septiembre? Trece. Thirteen, thirtieth. Thirteen, thirtieth, 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 thirtieth. Sí, usted dice thirteen porque así como se pronuncia trece, ¿se acuerda que la TH es con Z? Entonces, thirteenth y usted le agrega un s al final. ¿Qué sería la TH? Thirteen. Thirteen, thirtieth. Sí, no se preocupe que si usted necesita un paraguas así como silvestre, no hay problema. Sí, va a sonar un poquito desagradable al principio, pero le va a salir. ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Lo felicito! Thirteen. Thirteen. Muy bien. Hoy, Morán, pregúntele a Daisy cuándo es su cumpleaños. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Aquí? Daisy. Ajá, Daisy, muy bien. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Muy bien. Daisy, contesté. Mi cumpleaños es de diciembre... ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Muy bien, excelente. Daisy, hoy pregúntele a Peñate, ¿cuándo es su cumpleaños? 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 ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hola, buenas noches. Mi cumpleaños es en julio 6. En julio 6, muy bien. Mike, ¿te puede preguntar otra vez a Ingrid? ¿Cuándo es su cumpleaños? Sí. Ingrid, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es en septiembre 5. Muy bien. Excelente. ¿Puedes preguntar a Mari? ¿Cuándo es el cumpleaños de ella? ¿Cuándo es tu cumpleaños de ella? ¿Cuándo es tu cumpleaños de ella? No, Ingrid. ¿Cuándo es tu cumpleaños de ella? A ver, Jorge, ¿puedes preguntarle a Jessica cuándo es su birthday? Jessica, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi birthday is number 27. Muy bien. Jessica, ¿le puedes preguntar a Fátima cuándo es su cumpleaños? Fátima, ¿cuándo es su cumpleaños de ella? Mi birthday is April 7. Muy bien. ¿Quién más me falta? ¿Estamos bien, verdad? ¿Estamos todos? ¿En el birthday? Ajá, sí. Teacher, ¿cuándo es tu cumpleaños de ella? No, con la entonación correcta de ella, Jorge. ¿Usted puede? Teacher. ¿Tu nombre, teacher? Ajá. Oh, mi nombre es Silvia, por favor. ¿Cuándo es tu cumpleaños de ella? ¿Cuándo es tu cumpleaños de ella? Mi birthday is on February 9. Ok, gracias. Yo modo, bienvenido. Peñate, ¿puede preguntarle a Enelberth cuándo es su cumpleaños? Excuse me. ¿Puedes preguntarle a Enelberth cuándo es su cumpleaños? ¿Puede preguntarle a Enelberth cuándo es su cumpleaños de él? Sí, sí, ahorita. ¿Cuándo es tu cumpleaños de ella? Mi birthday is on June 13. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? Sí, mi birthday is on June 3. ¿On June 3? Sí. Hoy vamos a hacer un juego bien interesante, fíjense. Se llama Memory Game. En otras palabras, tiene que prestar mucha atención. Porque vamos a decir, por ejemplo, una fecha de un cumpleaños. Y la persona que sea de esa fecha, pues se va a quedar calladita. Pero los demás tienen que averiguar de qué estamos tratando. Si es muy complicada la fecha, vamos a jugar con los meses. Vean que yo soy bien buena onda. Muy bien. A ver. Levante la mano. ¿Quién dijo o quién creen ustedes que cumple en julio? ¿Quién dijo que cumplía en julio, años? Nada. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Si lo acabamos de escuchar, no puede ser. Engenberg. ¿Quién está a favor? ¿Quién dice Engenberg? Raise your hand. Levante su mano. No era January. Engenberg. Yo era Erwin. Yo creo que eso. Ajá. Mike. Solo Mike dice. Raise your hand. ¿Quién más? No, también yo. Ajá. Levanten la mano. ¿Quién dice que cumplió años en febrero? Yo, teacher. Ajá. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Correcto. Sí. ¿Y quién cumple en marzo? Yo. No. ¿Morán? ¿Morán? No, no. ¿Ya le preguntaron a Morán? ¿Seguros? No. ¿Sectember? A ver. ¿Morán, September? ¡Eh! ¡Yeah! ¡Sectember! Vaya, pues veo que están prestando atención. Lo felicito. Muy bien. Hoy vamos a hacer un juego de memoria. ¿Les parece? Ok. Bueno, vamos a empezar con la pregunta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Primero voy a decir, mi cumpleaños es. Yo digo la fecha. Y después yo elijo a quién le voy a preguntar. Y la persona me tiene que decir la fecha de su cumpleaños. Luego que yo tengo esa información, repito. Mi cumpleaños es tal fecha y el cumpleaños de Ingrid es tal fecha. ¿Sí? La tercera persona, póngale que ese caso sea Enelberg, va a decir, el cumpleaños de la teacher es tal fecha. El cumpleaños de Ingrid es tal fecha. Y mi cumpleaños es tal fecha. ¿Sí? Y yo después voy a decir quién va a ser el siguiente. O sea, que el que está frito es el que quede por último. Así que, si tienen papel o lápiz o algo así, yo que ustedes le apuntaran. Oigan. Y si tienen buena memoria, pues estamos bien. No hay problema. Bueno, empezamos. ¿Les parece? Ok. Ready. My birthday is on February 9th. Ingrid, when is your birthday? My birthday is September 5th. Ok. 5th. Very good. Ok, Ingrid. Hoy empiezas diciendo mi fecha de cumpleaños, luego tu fecha de cumpleaños y después preguntas a Jessica. ¿Te ayudo un poquito? Por favor. Teacher Silvia's birthday. Repítelo. Teacher? O solo dice, teacher's birthday. Teacher's birthday. Is on February 9th. Is on February 9th. Ajá. Y después dices, my birthday is September 5th. Is on. Tienes que utilizar la preposición on después del verbo to be is. Is on. Is on September 5th. Excelente. Muy bien. Ok, Jessie. Tu turno. Teacher Silvia's birthday is February 9th. Ajá. Is on. It's, sorry, it's on February 9th. Uh-huh. My classmate. Ingrid. Ingrid. Ingrid is September 20th. Is on September 20th. Is on September 20th. My birthday on September 27th. Very good. Very good. Ok. Ruben Morán. It's been a pleasure. Su placer. Le toca, mijo. The teacher's birthday is February 9th. Uh-huh. Night. Night. The English birthday is on September 5th. Ok. The Jessica birthday is on September 26th. Uh-huh. And my birthday is on September 30th. Muy bien. Excellent job. What about Mike? Go ahead. Hola, Mike. ¿Estás ahí todavía? Hi, teacher. Yes. Hey, ok. Hoy te toca empezar de mí hasta el último compañero tuyo. The teacher birthday is on September 26th. The teacher birthday is on September 26th. ¿Y qué pasó con Morán? Uh-huh. Los números no me acuerdo. Uh-huh. Uh-huh. My birthday is on July 6th. Ajá. ¿Y qué pasó con Morán? Morán me lo vi. Justo a Morán. Ajá. Me interesó. No, tira. Strike número uno. Ok. A ver, a ver. Eh, Peñate. ¿Qué pasó con Morán? Oh, no. No, no. No, no. Teacher birthday, February 9th. Uh-huh. And Ingrid birthday, September 6th. Uh-huh. And Jessica is birthday, September 26th. Uh-huh. Only. Only. I don't remember. What about Morán? What about Mike? 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 No me acuerdo, ¿ya? Ok. Yo sé que ya casi son las 10 de la noche. Yo entiendo eso. Vamos a ver. Enerbirth, can you try on? Yes. Puede tocar Daisy. Uh-huh. Ok. Teacher is on February 9th. Uh-huh. Ingrid, your birthday is September 5th. Jessica, your birthday is on September 26th. Uh-huh. Morán, your birthday is on September 3rd. And Mike, your birthday is... I don't remember the number. Ok. Very good. What about your birthday? Oh, my birthday is on June 3rd. Very good. Ok. Daisy. Go ahead, Daisy. Estoy frita. Ups. Sí, está frita. Estoy frita. ¿De cuál se acuerda? Del suyo. Ah, muy bien, díganlo. Pero díganlo súper bien. Bye. My teacher's birthday is the February 9th. Ajá. Le faltó solo una preposición on. Ah, it's on. It's on February. February? Ajá. Night. Nice. Very good. Night. Ok. Uh, Mari. Hola, Mari. Hello. Hello, girl. Ok. Eh, um, ¿te recuerdas de los birthdays de los que hemos dicho? Más o menos. Can you give it a try? ¿Quieres darte una probadita a ver qué tal vas? Vaya. Ok. Comience, por favor. Sorry, te permítanme. No hay problema. The teacher, happy birthday, February 5th. Mm-hmm. Ingrid, happy birthday, um, September 25th. Mm-hmm. 25th or 25th? 20, 25. 25, 25. 25. 25, ajá. 25, 25. Mm-hmm. Um, it's... Mm-hmm. Hace ahí nomás. Muy bien. Los felicito, porque hablan dos. Elvis, ¿qué tal tú? Ervin, a mí. Ervin, aquí está. Muy bien. ¿Cuál es el pronuncio? ¿Cuál a usted se recuerda? Veamos... Birthday. 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 Birthday is on February night. Very good. Ingrid's birthday is on September 5th. First. Jessica's birthday is on September 26th. Birthday is on September 20th. My birthday is on July 6th. Okay. Birthday is on January 27th. Ingrid's birthday is on July 5th, creo yo. Very good. Daisy. Birthday is on. Ingrid, tampoco. Muy bien, pero hizo un buen esfuerzo. Lo felicito. Fátima, ¿cómo está? Ay, perdidita. No, pero ¿cree que por lo menos 3 de 5? Muy bien, lo felicito. Teacher's birthday is on February 9th. Ingrid's birthday is on September 5th. Jessica's birthday is on September 26th. Moran's birthday is on September 30th. Mike's birthday is July 6th. Peñate verde is on January 27th. Peñate verde is on January 27th. Peñate verde is on January 27th. ¿Me podría decir su fecha de cumpleaños? ¿Quién le pregunta? Muchas gracias, este... Moran. Pregúntale, Ernesto. Ernesto, when's your birthday is? My birthday is December 5th. Ah, ¿qué le faltó allí? Thank you. On. Muy bien. ¿Puede volver a repetirlo, Ernesto, su fecha de cumpleaños? My birthday is on December 5th. No, is... Usted me dijo, it's on December. No, it's on December 5th. It's on December 5th. Muy bien. Solo una proposición. Lo felicito. Excelente. Muy bien. ¿Y cómo se pronuncia cuándo es su fecha de cumpleaños? ¿Con la entonación para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Para arriba. Muy bien. Ingrid, ¿me puedes decir cuándo es su cumpleaños? ¿En inglés? When birthday... When your birthday... When do you go in... Ajá. When do you go in happy birthday, teacher? Ok. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Excelente. When is your birthday? Very good. Very good. Very good. Ok. ¿Qué otras fechas festivas, valga la redundancia, tenemos que celebramos aquí en el país o en otros países? Miren, tenemos otros special days. El día del padre. Father's Day. Father's Day. Muy bien. Father's Day. Father's Day. Father's Day. Father's Day. San Valentine's Day. San Valentine's Day. Valentine's Day. San Valentine's Day. Anniversary. Muy bien. Anniversary. Anniversary. Anniversary de Casado. Anniversary de Passway. Anniversary de Passway. Independence Day. Independence Day. Independence Day. Independence Day. Así como la película. Independence Day. Independence Day. Independence Day. Y está Christmas, ¿verdad? Entre otros. Muy bien. ¿Se les ocurre otros días festivos más? Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa. Ajá. Se dice Holly Week. Holly Week. Holly Week. Holly es santo. Holly Week. Holly Week. Holly Week. Holly Week. ¿Qué otro? El día del trabajo. Day Day. El día del niño. Children Day. Teacher Day. Teacher Day. Teacher Day. Thank you. Teacher Day. Día del trabajo. Labor Day. Teacher Day. Teacher Day. Teacher Day. Teacher Day. Teacher Day. Teacher Day. El de los muertos. All Souls Day. All Souls Day. All Souls Day. All Souls Day. No, si hay varios, no crean. Muy bien. Bueno, fíjense que temo decirles, mis queridos alumnos, mis queridos niños, que... Ustedes serán mis niños, aunque ya estén... Así los veo yo a todos siempre, no se preocupen. Vaya, vaya. Si me lo permiten, así lo voy a decir. Hola, mis niños, ¿cómo están? Muy bien. Entonces, déjenme decirles, chicos, que la clase sí acabó, fíjese. Oh. Oh. No, ¿verdad? En serio. Sí. ¿Qué rápido pasó, verdad, Daisy? ¡Qué rápido! Sí. Vaya. Vea, entonces, yo para mañana necesito que usted me entre a la plataforma y vea cuál va a ser el tema, ¿ok? Porque hay mucho, ustedes lo han visto, entonces por eso es que, pues, creo que todos estábamos como en la jugada, por decir así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero eso? Porque tal vez usted hay cosas que entendió y otras que no entendió, entonces usted ya va a venir con preguntas y como que va a ser más rica la clase, ¿me entiende? Ok. Y eso es lo que quiero. Ajá. Después de la segunda lección va a haber algo que se llama un knowledge, que es como un mini quiz, por decir así, para ir viendo cómo usted va comprendiendo cada sección. Porfa, éntrese y hágalo. Y si en la primera usted no sacó la nota que quiso, no se preocupe, vuélvalo a hacer y vuélvalo a hacer. Usted no tiene límite para hacerlo, ¿sí? Ok. Y si después de eso todavía tiene questions en cuanto a conocimiento o pronunciación, ahí lo vamos a discutir en la clase. ¿Le parece? Sí, está bien. Chévere. Pues, ¿tienen alguna duda, comentario, reclamo, abre ahora o cae para siempre? Ninguna. 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 Una pregunta. Dígame. Oh, hola. Al correo nos van a estar mandando el ID de las reuniones. Sí. Ok. A su correo siempre. Y siempre tengo abierto WhatsApp por cualquier cosa. Oigan. Un duda, comentario. Genial. 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 Yo sé que están cansaditos. Ahí le veo la carita de sueño, especialmente Morán. Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Una Red Bull se hubiera tomado antes, ¿verdad? No. No, mentira. Y mire que yo no me estoy durmiendo y me tomé una sopa de frijoles con pitos. En serio, dije, ya me voy a caer. Pero no. He sobrevivido. Genial. Bueno, chicos, pasen buenas noches. Estudien muchísimo. Y nos vemos. Tomorrow. Ok. Have a lovely night. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.